Área 51. 27 de junio de 2009. Desde mi más tierna infancia, siempre he mantenido una fascinación por el Área 51. Debo aclarar que no soy un loco de la conspiración, aunque las especulaciones sobre sus actividades, me han cautivado desde muy joven, y han alimentado varios de mis intentos de escribir obras cortas de ciencia ficción. Sencillamente, me parece fascinante la idea de que haya lugares en el mundo, que el poder parece tan desesperado por mantener ocultos, y durante mucho tiempo, ha sido una especie de pasatiempo, intentar descubrir algo de la verdad que los rodea. En mis años mozos era más una obsesión que ahora. Pero, a medida que me fui adentrando en el campo del periodismo, descubrí que no era un tema que gozara de mucha credibilidad en el mundo de la escritura profesional. La mayoría de los redactores se burlaban de las sugerencias de escribir un artículo sobre el tema, aunque fuera meramente especulativo, y reservaban ese tipo de reportajes para las semanas de pocas noticias. Finalmente decidí que podría ser interesante escribir un artículo a título personal, detallando y criticando algunas de las teorías en torno a la infame base aérea. Hice un llamamiento en mi blog, para que la gente me ayudara a encontrar algunas de las teorías más extravagantes, en parte por pereza, pero también porque pensé que habría un abanico más amplio de rarezas y preguntaba a fuentes externas. Lamentablemente, no tuve ninguna respuesta a esta petición, pero, sí tuve un único contacto anónimo. El contacto en cuestión, era un caballero que afirmaba haber trabajado en la base desde mediados hasta finales de los años 90, en aras de su privacidad, y potencialmente, de su libertad omitiré su nombre, edad, etc. Se dirigió a mí con mucha cautela y por escrito, aparentemente tratando de evitar cualquier vigilancia electrónica, que pudieran mantener sobre él sus antiguos empleadores. Su falta de precisión sobre algunos detalles menores en su correspondencia inicial, y el nivel no especificado de seguridad y observación, que decía tener sobre él, me hicieron desconfiar al principio, pero me presentó algunos detalles muy interesantes de información sobre su antigua ocupación, y finalmente conseguí negociar una reunión con él. Naturalmente, me hizo mucha ilusión hablar con este caballero. Nos reunimos en público, en un lugar abierto y concurrido. Antes incluso de que hablara, me di cuenta de que sus modales eran nerviosos y asustadizos, y su rostro demacrado parecía sugerir que era un adicto de algún tipo. Afirmó rotundamente que había algunos detalles, como los nombres de antiguos compañeros o responsables, que se negaba a revelar, por muchas veces que se lo preguntara, ya que sus problemas eran consigo mismo, y con las cosas que se encontraba en la base, y no con el personal con el que solía trabajar. A pesar de sus circunstancias actuales, afirmaba seguir sintiendo un profundo respeto por muchos de sus compañeros y colegas, y arriesgar sus carreras no era algo que estuviera dispuesto a hacer. Pero, creía que tenía que hablar de lo que le había ocurrido, pues llevaba más de 10 años reflexionando sobre ello, y sobre el enorme impacto potencial que aún podía tener. Estuve a punto de informarle de que, si publicaba sus afirmaciones y un gran número de personas las tomaban en serio, las carreras de sus antiguos colegas podrían correr peligro. Debo admitir que me abstuve de decírselo, aunque suene egoísta, pero su actitud me hizo desconfiar y no quería asustarlo. Aunque me decepcionó no poder sacarle más pistas o posibles entrevistados, acepté sus condiciones. Empecé preguntándole por su historia. Aunque me dijo que no era un experto en su pasado, me contó algunos de los hechos más conocidos entre el personal de la base. El Área 51 se puso en funcionamiento a finales de la Segunda Guerra Mundial, y era considerablemente más pequeña de lo que es ahora. Su propósito original era diseñar y probar armas experimentales, tecnologías de reconocimiento y aviones, pero a menudo era considerada entre los altos mandos de las fuerzas aéreas estadounidenses, como una de las bases menos importantes, centrando sus defensas y su dinero, en sus instalaciones más grandes y productivas. Aunque estaba vinculada a algunos de los componentes de importantes tecnologías, incluidos algunos diseños que más tarde se utilizarían en el avión furtivo, no fue especialmente influyente en el campo de la investigación y el desarrollo, y sorprendentemente, se enfrentó al cierre en un momento dado, hacia 1949, debido a la caída de los estándares y al uso ineficiente de los fondos. Su dirección fue sustituida y las normas empezaron a mejorar, y sus fondos se destinaron a ampliar la base para que pudiera trabajar en nuevas áreas de investigación, incluidos, aunque no exclusivamente, los métodos de guerra nuclear, biológica y psicológica. Debo admitir que esto me sonó bastante positivo, a pesar de mi interés por la base a lo largo de los años, siempre he sido escéptico en cuanto a su supuesta implicación con extraterrestres y lo paranormal, creyendo en cambio que alberga inquietantes secretos de naturaleza mucho más terrestre, como ciencia cinética, y nuevos y crueles sistemas de armamento. La gran mayoría de las personas, con las que he discutido el tema a lo largo de los años, han saltado directamente a la teoría de los extraterrestres, algo que siempre me ha parecido extremadamente irritante. Escuchar a alguien que parecía auténtico, dándome datos que me parecían mucho más creíbles, fue alentador. Lo que me contó a continuación empezó como una decepción, pero pronto se convirtió en algo mucho más inquietante. Según le habían informado, cuando asumió el cargo en torno a 1993, las operaciones de la base experimentaron un cambio drástico en 1964, cuando un objeto brillante apareció en el cielo a unos 8 kilómetros al este de la base, en algún momento de abril de ese año. La Guerra Fría seguía en su punto álgido, pues solo habían transcurrido dos años desde la crisis de los misiles de Cuba, y a pesar de un aparente periodo de enfriamiento, desde que se había creado la línea directa entre Rusia y Estados Unidos, para discutir y negociar cualquier otro incidente, las tensiones entre los estadounidenses y los rusos, seguían siendo elevadas, al igual que la desconfianza hacia el otro bando. Creyendo inicialmente que se trataba del comienzo de algún tipo de ataque engañoso, la base se puso en alerta máxima, y todas las tropas de la base fueron movilizadas y desplegadas en el lugar, en menos de 20 minutos, tras haber informado a la Casa Blanca del ataque. Se cree que el presidente Johnson, llamó inmediatamente a Nikita Khrushchev a través de la línea directa, donde afirmó no tener conocimiento de tal ataque. Naturalmente, esto fue tomado con una gran pizca de sal, pero Johnson aparentemente detuvo los llamamientos a una represalia inmediata, de algunos de sus asesores más entusiastas, en caso de que los soviéticos estuvieran diciendo la verdad. Se informó a las tropas de la base, de que investigaran inmediatamente el origen de la luz, e informaran directamente a la Casa Blanca de sus hallazgos lo antes posible. La fuente de luz, como se especuló, había caído a tierra bastante cerca. El lugar del impacto estaba humeando y ardiendo al ser descubierto, dejando tras de sí un cráter considerable. Tras descartar rápidamente un ataque nuclear o de artillería, ya que no se oyó ninguna explosión, y en cuanto al ataque nuclear, todos seguían vivos, empezaron a especular con que lo que había caído a tierra era un satélite, o una avioneta de vigilancia. Pero, todo esto quedó desmentido cuando investigaron más a fondo el cráter, no encontraron restos, ni un montón de metal retorcido, y componentes quemados que hicieran pensar en un aparato averiado que se hubiera estrellado. En su lugar, encontraron una pequeña caja negra. Las tropas que inicialmente hicieron el descubrimiento, fueron devueltas a la base y descontaminadas, sustituidas por equipos ASMAT con trajes antirradiación, y contadores Hegel. Pero, estos equipos no descubrieron ningún material radiactivo en el cubo. El personal de la base no podía decidir qué hacer con el objeto, por lo que se envió inmediatamente a expertos en eliminación, para que lo destruyeran mediante una explosión controlada, con la firme convicción de que, fuera lo que fuera, probablemente suponía un riesgo, y por lo tanto, había que ocuparse de él. Cuando el objeto no pudo ser destruido utilizando una variedad de métodos de eliminación, incluyendo explosivos, fuego y ácido, todos los implicados quedaron desconcertados. Incluso se ordenó a las tropas que disparasen a discreción contra el objeto, pero éste no mostraba señales ni siquiera de un rasguño. A regañadientes, el mando de la base fue informado por la Casa Blanca, de que retirara el objeto para investigarlo más a fondo en la base. Se habilitó una zona de alta seguridad, en la que se guardó la caja bajo una lona temporal, hasta que se pudiera crear una ubicación más permanente y segura para ella, y vigilada durante tres días por guardias armados. En ese tiempo, se construyó un búnker de hormigón reforzado con plomo, y se trasladó el objeto a su interior. La caja fue objeto de observaciones y experimentos casi constantemente, desde la observación de su respuesta a una corriente eléctrica, hasta su respuesta a los rayos gamma, pero siempre permaneció intacta. Con el paso de los años, los investigadores creyeron firmemente que la caja era indestructible, y empezaron a observarla a diario, por si mostraba algún cambio, con experimentos regulares para intentar averiguar su composición. Los beneficios potenciales eran, incalculables, un material que no podía ser destruido por ningún arma conocida por el hombre. Naturalmente, se guardaba bajo llave, los sistemas de seguridad empleados en esa sala, según mi contacto, hacen que Fort Knox parezca una puerta abierta. Pero, a pesar del incesante interés, que la gran mayoría de los militares estadounidenses mostraban por la caja, no parecía que estuvieran dispuestas a desvelar sus secretos a corto plazo. Se desarrolló una rutina diaria de observación y teorización que se mantuvo durante casi 30 años. Aquí es donde entra mi contacto. En 1993, vivía en Chicago y estaba a punto de graduarse en física de partículas. Fue entonces cuando funcionarios del gobierno se interesaron por su potencial, y le ofrecieron un trabajo que, según ellos, aprovecharía su talento. El trabajo era en el Área 51. Le hicieron firmar un contrato de confidencialidad, y pronto se trasladó a Nevada. El trabajo en sí, le ofrecía mucho menos de lo que había pensado en un principio, estaba en la base como poco más que un ayudante de laboratorio glorificado, ayudando a los investigadores más veteranos con sus experimentos. Dicho esto, el sueldo era muy bueno y tenía posibilidades de progresar en su carrera, así que, en general, estaba contento. Se encontró por primera vez con la caja, después de dos semanas en la base, tras una formación inicial, y una orientación general para el trabajo. Le habían informado repetidamente de ella, y de sus supuestas propiedades, pero el encuentro con ella fue más de lo que esperaba. Las lecturas que emitía eran suficientes para inquietar a la gran mayoría del personal, aunque emitía pequeñas cantidades de calor, y ocasionalmente señales eléctricas de bajo nivel, no tenía masa. Esto era a la vez desconcertante e inquietante, ya que era, a todos los efectos, imposible. Pero, la caja estaba allí. Esta imposibilidad lo hacía aún más preocupante. Mi contacto lo describió como algo imposible, la caja parecía como si no debiera estar allí, aunque no podía explicar por qué. Había recibido una formación e información considerables, sobre las sensaciones desagradables que desprendía la caja, y todo el personal tenía al menos una anécdota, sobre cómo la caja les había hecho sentirse incómodos, o les había perturbado de alguna manera. También hubo varios informes, de que la caja tenía un profundo efecto en los equipos eléctricos, si se acercaban a ella, borrando la información de los ordenadores portátiles, friendo las baterías de los teléfonos móviles, e incluso rompiendo las bombillas de las linternas. El propio portátil de mi contacto quedó sin datos en 1996, mientras realizaba una rutina básica de observación. Pero, su otro encuentro memorable con la caja, acabaría convirtiéndose en leyenda en la base, y le llevaría al estado en el que se encontraba hoy. Una mañana de agosto de 1998, mientras realizaba diagnósticos sobre el objeto, mi contacto describió una sensación de ansiedad inusualmente alta en la sala, que creía que emanaba de la caja. Describió una sensación de tensión, inquietud y pánico, como si se sintiera amenazado por su presencia. Era algo inusual para él, ya que a lo largo de su carrera en la base, se había acostumbrado a los efectos inusuales que la caja producía en la gente. Esta mañana, era peor de lo que recordaba. A pesar de ello, consiguió centrarse en los diagnósticos, aunque, pensándolo bien, afirmó que desearía no haberlo hecho. Por primera vez en casi 35 años, la caja tenía masa. Su lectura se salió de la escala, potencia eléctrica, calor, masa, energía, todo a grados antinaturales. En ese momento, el portátil se corrompió y la pantalla se apagó. Más tarde se revelaría que el disco duro había quedado totalmente destruido. Al mirar la caja, notó otro cambio, se había abierto. Mi contacto en este punto se volvió vago e increíblemente retraído. Describió poco, mirando fijamente a media distancia, pero lo que dijo me hizo sentir profundamente incómodo. Con voz diminuta, una voz que podría haber confundido fácilmente con la de un niño, me dijo, solo había, un vacío. Nada. Ni sonido, ni sensación, ni luz. Ni tiempo. Solo nada. Después de esto, necesitó unos momentos para ordenar sus pensamientos y recomponerse, y nos sentamos en silencio, él, intentando lidiar con este recuerdo y yo, intentando darle sentido. ¿Qué quería decir con nada? Después de un rato, continuó con la historia, me dijo que había perdido el conocimiento temporalmente, y que cuando volvió en sí, se encontraba fuera del búnker, que estaba cerrado. Afuera, se encontró con una escena de destrucción abyecta, restos en llamas, metal retorcido, personal del lugar corriendo frenéticamente de un lado a otro, intentando devolver alguna apariencia de orden. Al principio se sintió confuso, pero pronto se dio cuenta de lo extraño de la situación, cuando le dijeron que toda la base había sido alcanzada, por lo que más tarde se denominó una, explosión telequinética, objetos, desde bolígrafos a sillas de oficina, pasando por aviones, habían empezado a levitar y a moverse en dirección al búnker. Al cabo de casi un minuto, los objetos se dispersaron violentamente hacia el exterior, siendo el búnker el centro de la explosión. Catorce personas murieron a causa de los escombros y varias más resultaron heridas. Los objetos afectados no eran solo metales, por lo que se descartó algún tipo de imán como causa, pero no parecía afectar a la materia viva. El personal armado había acudido al búnker tras identificarlo como el centro de la explosión, forzando la anulación de los sistemas de seguridad. Lo encontraron desmayado en un rincón, aparentemente protegiéndose los ojos. La caja, según mi contacto, estaba sin abrir. Lo sacaron del búnker, se lo llevaron y lo sometieron a casi 24 horas completas de descontaminación, exámenes e interrogatorios, siendo la primera y única persona directamente en el lugar de los hechos. Al principio, los funcionarios se mostraron escépticos ante sus afirmaciones de que la caja se había abierto, el sistema de circuito cerrado del búnker había quedado destruido en el incidente, junto con su ordenador portátil. Las lecturas que realizó y el propio incidente se habían perdido, sin pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Pero, a pesar de ello, más tarde se recogió cierta simpatía por su historia, sobre todo cuando era el único vínculo con la explosión que tenían. Se redoblaron la seguridad y los exámenes de la caja, con un guardia armado dentro del búnker a todas horas del día, y mi contacto recibió terapia para la ansiedad y el estrés graves. La base quedó limpia de restos, y las reparaciones casi terminadas al cabo de una semana y media. Pero, cuando mi contacto regresó al búnker con los investigadores unos días después, para intentar aportar más pruebas a su versión de los hechos, se encontró con algo muy siniestro. En la pared trasera del búnker, visible nada más entrar, había un anillo negro perfectamente circular, de la altura de un hombre, que se parecía mucho a una marca de quemadura. Los investigadores le informaron de que el anillo había estado presente cuando le sacaron arrastras, y los intentos de quitarlo no dieron resultado. Mi contacto me dijo que algo en él le hizo vomitar y tuvo que marcharse. Alrededor de dos semanas de insomnio, y graves cambios de humor tras el incidente lo llevaron a presentar la dimisión, no creía que pudiera seguir en la base, por razones que no podía entender ni explicar por sí mismo. Desde el incidente, se sentía inquieto y nervioso, sobre todo cuando estaba solo. También recuerda una serie de sucesos inusuales, ocurridos en la base y sus alrededores, varias cámaras de seguridad de la base habían sufrido un cortocircuito, al igual que algunos sensores de movimiento de las zonas más seguras. El personal de la base denunció la desaparición de objetos, concretamente alimentos y equipos eléctricos. Y lo más extraño, el perro de la base fue encontrado muerto en el comedor cuatro días después del incidente, los exámenes de su cuerpo sugirieron que había sido atropellado por un coche, pero esto no era posible, ya que ningún coche podría haber entrado en el comedor sin destruirlo, y el perro fue visto entrar pero no salir, por varios testigos presenciales. Se realizó una autopsia, y se descubrió que los músculos del perro se habían contraído tan repentina y violentamente, que se había roto varios huesos, incluido el lomo, se buscaron pruebas de venenos o toxinas, pero no se encontró ninguna. Lo más probable es que el perro sufriera una conmoción tan fuerte, que sus músculos sufrieran un espasmo mortal, y acabaran agarrotándose hasta un punto inimaginable. Recuerdo a mi contacto relatando los hechos con una fascinación casi aterradora. Una semana después de presentar su dimisión, se despidió y fue escoltado fuera de la base, para volver a su antigua vida en Chicago, donde pretendía retomar la carrera que aún no había terminado, e intentar dejar atrás su antiguo trabajo. No sabía por qué le había afectado tan profundamente, pero estaba convencido de que tenía que alejarse de aquel lugar lo antes posible. Me dijo que lo que pasó después, fue lo que le llevó a la bebida. Cuando salieron de la base, decidió echar un último vistazo atrás. Inmediatamente se arrepintió, en la nube de polvo levantada por su todoterreno, frente a la base, había una figura. Mi contacto no describió la figura, esta vez no porque el recuerdo le resultara demasiado difícil de describir, sino porque sencillamente no podía recordarla en absoluto. Se desmayó casi inmediatamente después de verla, y su recuerdo de su aparición es prácticamente inexistente, dijo que lo único que recordaba era la sensación de pavor y terror más abrumadora, que había experimentado en su vida. El conductor del todoterreno le reanimó, pero no le informó de lo que había visto. Algo en este recuerdo eclipsaba de algún modo la experiencia en el búnker, y la sensación de horror, al pensar en ello se le quedó grabada desde ese momento. Con el tiempo, se aficionó a la bebida para intentar librarse de esta sensación de malestar sin fin, pero su ayuda ha sido limitada. Después de contármelo, nos separamos, ya que me preguntó si podíamos dejarlo, porque no tenía nada más que decir sobre el tema, y volvía a sentirse bastante infeliz, así que volví a mi habitación de hotel para redactar sus reclamaciones. No he vuelto a saber de él. Debo aclarar que no me dijo nada sobre ser perseguido o seguido por esta figura, no estaba siendo acosado por una entidad parecida a Slenderman que jugaba con su mente, y le seguía dondequiera que fuera. Antes de irse, me dijo que nunca lo volvió a ver. Solo la sensación, el recuerdo de ese terror, se quedó atrás. Lo cual, como se me hizo evidente durante nuestra entrevista, no fue menos cicatrizante. No voy a decir directamente, que las afirmaciones de mi contacto son la pura verdad, aún tengo mis dudas sobre lo que me contó, y sobre si había algo de verdad en ello. Lo que no dudo, es que vio algo en algún momento de su pasado, que le dejó cicatrices muy profundas en la mente, pero reconozco la sinceridad cuando la veo, y vi a un individuo traumatizado. Por estas razones, no puedo evitar el pensamiento persistente de que había algo genuino en lo que dijo, y que hay algo así de siniestro en la base. Este cambio de opinión, también me ha llevado a reevaluar el propósito de este artículo, mi intención original era que fuera un artículo puramente especulativo, que evaluara e investigara algunas de las afirmaciones sobre la razón de ser de la base. Pero, desde que tuve noticias de mi contacto, la naturaleza de este artículo, ha cambiado a una evidencia potencial real de actividad alienígena en la Tierra, y la implicación del Área 51 en ello y en el proceso, también lo ha hecho mi postura sobre publicarlo, quizás solo estoy siendo paranoico, pero es un nivel de paranoia profesional, que me gusta pensar que podría mantenerme fuera de la custodia federal, si realmente hay algo de verdad en lo que me dijo. Una llamada a la puerta de los espías de la CIA, no es un riesgo que me gustaría correr, ni siquiera en aras de la integridad periodística. Tal vez se trate de una cautela innecesaria, pero prefiero ser precavido a alardear innecesariamente del peligro. Así que, a menos que surja una oportunidad apropiada para publicar esto, en la que el sentido del deber de mostrarlo al público prevalezca sobre el riesgo de una reprimenda oficial, me quedaré con esto, para el escrutinio personal y la especulación. Pero, independientemente de la fiabilidad de estas afirmaciones, aún me inquieta considerar siquiera la idea, de que una de las superpotencias militares más poderosas de la Tierra, pudiera ser burlada y confundida por personas o fuerzas desconocidas durante tanto tiempo, más aún pensar que estas fuerzas pudieran seguir operando. 21 de marzo de 2014. Como decía al final del artículo original, decidí aplazar su publicación hasta el momento en que considerara necesario, y de beneficio público hacerlo. Ese momento ya ha llegado. A menos que no te hayas enterado, sabrás que hace 27 horas, los servicios de emergencia de la zona de Nevada estaban en alerta roja, ya que innumerables comunidades locales, informaron de objetos cotidianos que se movían por su propia voluntad. Se informó de una explosión posterior que mató a varias personas, e hirió a muchas otras, estos objetos, según los testigos, habían explotado alejándose del punto hacia el que se movían originalmente. Los hospitales se inundaron de víctimas, y los agentes de policía trabajaron sin descanso para intentar calmar la situación, pero todo fue en vano, cuando se recibieron informes de testigos de un gran anillo negro en medio del desierto de Nevada. La noticia no tardó en llegar a internet, y a pesar de la presencia de un equipo de especialistas, que aparentemente se encargó de acallar los rumores, siguió extendiéndose como la pólvora, se produjo una rebelión mediática mundial contra el gobierno estadounidense, y las cadenas de noticias de todo el mundo, informaron sobre este fenómeno inexplicable. El encubrimiento de cualquier tipo ya no era una opción. Las imágenes por satélite, revelaron más tarde que el anillo tenía más de 15 millas de diámetro, era perfectamente redondo, y de aspecto negro, muy parecido a una marca de quemadura. Las imágenes también parecían mostrar un objeto en el centro del anillo, una gran caja negra solitaria. Si Estados Unidos no puede controlar sus propias cadenas nacionales de televisión, dudo mucho que pueda controlar a los periodistas independientes en línea. Y a la luz de estos acontecimientos, creo que habría publicado esto incluso si los riesgos siguieran existiendo, se trata de una conexión demasiado grande como para simplemente ignorarla. Cualquier duda que tuviera sobre las afirmaciones de mi contacto ya no existe, no tengo nada más que especular, pero creo que lo que encontró en la base era un grupo de exploración, un topógrafo, por así decirlo, y que el anillo negro del búnker era su ventana a nuestro mundo. También creo que lo que estamos viendo ahora ya no es el grupo de exploración. Creo que es la invasión.